Básicamente, el Parque Nacional Galápagos tiene mucha experiencia en lo que es control y vigilancia de la Reserva Marina. Nosotros podemos compartir, estamos compartiendo ya desde hace varios años sobre nuestras experiencias positivas, pero también es importante compartir las experiencias negativas, ya que muchas veces de eso se aprende más, sobre todo son los protocolos de control, los protocolos de vigilancia, cómo tener información estratégica, cómo poder hacer trabajos en conjunto, sobre todo la coordinación interinstitucional en una actividad de control en una reserva marina, en un área de protección es importante. Lo puede llevar la Autoridad Ambiental a cabo, pero el soporte de las otras instituciones que deben trabajar en coordinación con la Autoridad Ambiental es clave para que el operativo sea exitoso. Estamos hablando principalmente en mar, digamos, a la dirnea y en tierra a la Policía Nacional. Son instituciones con quienes la Autoridad Ambiental debe coordinar de forma permanente para tener operativos exitosos de control y vigilancia, ya sea en temas marinos y en temas terrestres. El factor más importante o más complicado en temas de control y vigilancia siempre va a ser tener información, digamos, directa, tener información precisa y sobre todo poder hacer operativos que sean, obviamente, guiados a través de las autoridades competentes y que sean exitosos. Los operativos de control y vigilancia van dirigidos a todos los usuarios de la reserva marina, ya sea pesca, turismo y también, en este caso, personas particulares. A quienes más se les haya infracciones son principalmente los usuarios directos como son pesca y turismo. Y, obviamente, la infracción o el grado de infracción varía dependiendo de la actividad que están cometiendo, pero tenemos siempre una pelea muy importante en la reserva marina con la flota pesquera industrial nacional. Obviamente, del acuerdo continental y también de países cercanos van hacia la reserva marina a extraer recursos, lo cual no está permitido, y ahí es donde nuestros operativos deben ser de mucha inteligencia y con mucha mayor coordinación. A nadie le gusta ser controlado, pero la Autoridad Ambiental debe siempre ingresar con un manejo de recursos naturales. Los recursos naturales deben estar disponibles, no solo para el sector pesquero, no solo para el sector turístico, sino también para todos los ciudadanos. Y eso es importante visualizar en cantones como Puerto López, Galápagos, todas las áreas protegidas, que las áreas protegidas generan recursos naturales, servicios. Pero esos servicios nosotros tenemos el compromiso de que sean disponibles para todos, no solo para dos o tres sectores. Y ahí es donde, digamos, tenemos que trabajar en conjunto para que la ciudadanía reconozca ese servicio ambiental.